...información en vivo con nuestro compañero Javín González. Adelante Javín, te escuchamos. Armando, buenas tardes amigos de Sol TV. Nos encontramos nosotros en los exteriores del Ministerio Público, aquí en la Avenida Jesús de Nazaret, acompañado del abogado José Grados Morales, que ha interpuesto una denuncia contra los funcionarios de la Red de Salud de Ascope y también del Gobierno Regional de la Libertad, porque está asumiendo la defensa legal de su hermano, que ha trabajado para un centro de salud en Ascope por más de 30 años. Sin embargo, bueno, ha sufrido también una enfermedad, que es la diabetes, que lo ha imposibilitado trabajar. Sin embargo, no quieren reconocer su beneficio. Vamos a conversar justamente con el doctor para que nos explique mayores detalles. Muy buenas tardes y bienvenido a Sol TV. Muchas gracias. Bueno, entonces me dice que usted incluso ya ha cursado documentos hasta a todos lados, pero no hay respuesta de su caso, de su hermano. ¿Cuál es la situación en primer lugar de él? Administrativamente lo ha pasado a todos las autoridades. Y su caso en enfermedad es una enfermedad que está crítica, digamos, por ser una enfermedad muy grave, que avanza en lugar de recuperarse, se pone peor. manifestaba de que él no está capacitado para caminar, está incapacitado. Le dio también un derrame facial y ha disminuido su vista. Es decir, tiene una incapacidad total en este momento y se encuentra totalmente abandonado porque no le quieren reconocer sus beneficios sociales. Bueno, y mencionaba de que, bueno, usted cursó todos los documentos a los funcionarios competentes, sin embargo, al no existir respuesta, es donde formaliza usted la denuncia aquí en el Ministerio Público, ¿no? ¿Por qué delitos? ¿Por qué presuntos delitos está esta denuncia? En lo penal, delito contra la vida y la salud por abandono. Un trabajador que tiene más de 30 años de servicio, en la cual se le ha abandonado totalmente. No tiene los recursos económicos para poder seguir su tratamiento. La familia le está apoyando, pero como esa es una enfermedad que se necesita en realidad tener un tratamiento y él no lo puede por la economía y por último no tiene a la esposa al lado porque falleció, solamente tiene sus hijos, sus hijos están estudiando, el menor también está estudiando. Incluso hemos presentado una certificación de que el niño ha quedado con traumas. Se le han hecho pericias psicológicas porque del centro de estudios él ha tenido que salir para poder darse también un tratamiento y peligra lógicamente su estado psicológico y todo, ¿no? Bueno, indicaba que este caso en donde el hermano del doctor, el señor Pedro Grados, se encontró del 2018, entonces él empezó a sentirse mal, bueno, a solicitar los permisos temporales y cursaba todos los documentos, incluso pero cuando usted toma el caso de su hermano se ha topado con la ingrata sorpresa que los permisos que él ingresaba por su delicado estado de salud no se encuentran también, no se encuentran las copias. Sí, eso es un detalle realmente para mí hasta mafioso, con un sentido de querer hacer daño porque cómo es posible de que su compañero de trabajo, porque son personal que trabajan y están nombrados en recursos humanos de la red de salud de ASCOPE, pierdan los documentos, desaparezcan los documentos y encima vayan al domicilio para poderlo presionar, coaccionar manifestándole que tiene que renunciar por abandono o por edad, en la cual no se le ha aceptado, en la cual me manifestaron y yo lo señalé claramente a mi sobrino, no acepten porque eso no es posible, él está delicado de salud y ha presentado todos los documentos, incluyendo mi persona cuando yo ya me he hecho cargo. Ustedes tienen copias incluso me imagino con el sello del mesa de partes. Tenemos efectivamente, no solamente de la red de salud de ASCOPE, sino tenemos de acá, del gobierno regional y la gerencia regional de salud, en la cual ellos manejan una ruta, una hoja de ruta donde señalan cómo van los trámites y ni siquiera eso nos han manifestado el motivo, el por qué, si lo han puesto nuevamente ese escrito en mesa de partes, se lo han remitido nuevamente a la red de salud de ASCOPE y no hay ninguna, tampoco ninguna contestación. Muy amable, entonces amigos de Sol TV, escuchamos las declaraciones del abogado José Félix Grados Morales, que ha asumido la defensa de su hermano Pedro, ¿no? Increíble. Más de 30 años de servicio en el sector salud, incluso tiene su resolución de nombramiento y hoy que se encuentra luchando contra la diabetes, bueno, que lo trate su institución de esa forma, sin duda es algo reprochable y ojalá que las autoridades investiguen lo más pronto posible este caso y se sanciona a todos los responsables, ¿no? Con todo el peso de la ley. Y la información que tenemos nosotros a esta hora de la tarde, regresamos contigo Armando a este estudio centrales, somos Sol TV, siempre primeros en la información regional.